Primero vamos a saludar a María Gabriela Rondón en Anzuategui porque allá transportistas quieren aumento de la tarifa del pasaje. Buenos días a ustedes, un feliz inicio de semana. En el estado de Anzuategui el Sindicato de Transportistas Públicos introducirá durante esta semana ante la Mancomunidad del Transporte un documento petitorio en solicitud del aumento del pasaje en un 38%, lo cual colocaría este que actualmente está en 5 bolívares fuertes, en aproximadamente 7.9 bolívares fuertes. Se espera que en el primer trimestre de este año se produzca la decisión en cuanto a esta petición.